Plano a plano, una mirada al cine en Cuba. El documental Ciclón, obra del realizador cubano Santiago Álvarez, se exhibió por primera vez en octubre de 1963. El material reveló imágenes del paso del huracán Flora por el oriente de Cuba y marcó el inicio de la obra de quien sería uno de los documentalistas más importantes del mundo.